Cuando se anuncia una iniciativa, lo normal es acompañarlo con medidas de presión, porque si no al final queda todo en aguas de borraja, se queda en nada. Pero antes de deciros por qué estoy haciendo este vídeo, quiero hacer un pequeño homenaje porque llevo sin publicar bastante tiempo y entre este espacio ha sucedido un acontecimiento que desgraciadamente nos ha dejado bastante chafados. Entonces, quiero hacer un pequeño guiño a un gran amigo que es Paco Barrios, que en paz descanse, que en el cielo nos está mirando a día de hoy. No quiero hablar mucho en este vídeo de Paco porque me emociono, me pongo a llorar, soy muy llorica, yo lo reconozco. Le tengo un grandísimo cariño, he ido al maría a su sanatorio, a su entierro, he estado con su mujer, con sus hijos, con sus hermanas, pero no podía continuar en mi canal de YouTube sin hacerle un pequeño guiño y un pequeño homenaje. Paco ha luchado a lo bestia por la equiparación salarial. Sus últimos cinco años han sido luchando contra el cáncer y a la vez por la equiparación salarial. ¡La puta locura! ¡Que viva España! ¡Que viva España! ¡El tiempo la recordará! ¡Que viva España! De hecho, es uno de los fundadores del sindicato EYA, Equiparación YA. Secretario Nacional de Segunda Actividad, Jubilaciones y Equiparación Salarial, el señor Paco Barrios. Hola, buenos días a todos. Vamos a dejarlo de don Paco Barrios. Ya sabéis, en mi situación actual soy jubilado desde septiembre de 2021. Bueno, ha cambiado todo y aquí lo tenéis muy claro para lo que estamos. Paco, lógicamente, era uno de los amigos con los que yo siempre me he desahogado y con los que, bueno, pues él siempre me ha apoyado en tanto expediente que me han abierto en este acoso que voy recibiendo también por parte de la administración donde están estos 97 tíos que han hecho gasto justo de tarjeta de crédito. Bueno, no me voy a enredar que ya sabéis un poco la película y ya nos centraremos un poquito más, ¿no? Pero sí quiero quedarme con una frase que Paco hizo en Santander. Y esta frase es la que espero que se os quede grabado a todos en la cabeza porque va a ser uno de los lemas de mi canal de YouTube. Y aquí lo tenéis muy claro para lo que estamos y es por esta equiparación, que lo vamos a conocer. Y por él y por todas las personas que ya no están, la equiparación salarial, la vamos a conseguir sí o sí porque se lo merecen, porque se lo debemos, porque es de justicia y de dignidad. Espero que jamás lo olvidéis. Paco, amigo, va por ti y vamos a seguir en lucha por la equiparación salarial. Por ti, por tus hijos, por tu mujer y por todos los que lo merecemos, coño. Y ahora continuamos, tronquis. He comenzado el vídeo diciendo que si se hace una iniciativa se tiene que acompañar con medidas de presión. ¿Por qué razón? Vamos ahora a Twitter. Primera iniciativa. Como podéis ver aquí, estamos en equiparación real. Y mirad lo que pone aquí el 4 de septiembre. Miguel Durán asume la causa por la equiparación económica de policías nacionales y guardias civiles con otras policías. Equiparación real hace una macro denuncia que es, pues eso, presentar la equiparación salarial o este problema que tenemos con la equiparación salarial para que un bufete de abogados, pues la lleve adelante, un beneficio colectivo, me parece bastante importante. Pero lo que no sabe la peña es lo que hay detrás y sobre todo, ¿qué medidas de presión se van a hacer ahora? ¿O qué nos vais a tener esperando 8 o 9 años o 10 años hasta que salga el juicio en el Tribunal de Justicia Europeo o nos digan que ya no nos lo dan? Porque eso también puede pasar, puede que salga ahora desfavorable la sentencia. O es que vais a decirle a los compañeros ahora ¡Eh! ¡Está denunciado, compañero! ¡Vamos a otras cosas porque eso ya llegará! ¡Está denunciado! Y lo que hemos visto es que, bueno, pues han ido retuiteando otra vez esta macro denuncia, última vez el 9 de septiembre, pero desde el 4 de septiembre en adelante ya no hay absolutamente nada y la iniciativa que veo no es a que se haga nada, es simplemente a esperar. Y eso sí me pone un poquito los pelos de punta. Es más, si nos vamos incluso al YouTube, donde le hacen una entrevista al presidente de Equiparación Real, que casualmente es Eliud Vega, vamos un poquito ahí para adelante, mirad, aquí en el toro y tal, y sale Eliud Vega aquí hablando de la macro demanda, etcétera, etcétera, que salió en el toro televisión. Nuevamente, el 7 de septiembre hablan de algo interpuesto el 4 de septiembre. O sea, nada nuevo. ¿Dónde están las siguientes medidas de presión? ¿Hay o no hay? ¿Pero de dónde viene esta macro denuncia ahora a favor de la equiparación salarial? Bien, pues para eso tenemos que irnos un poquito para atrás. Y vais a ver el sentido de todo esto. Vayamos al año 2017. Vamos a hacer un pequeño recordatorio. Se crea Jusapol. Jusapol viene con cuatro iniciativas. Iniciativa número uno, manifestaciones por toda España. Se hace. Iniciativa número dos, ILP, Iniciativa Legislativa Popular. 550.000 firmas que se cogieron para llevar al Congreso de los Diputados a favor de una ley por la equiparación salarial. Se hizo. Iniciativa número tres, La creación de una plataforma para que en el Consejo de Policía se hiciera un conflicto colectivo a favor de la equiparación salarial. Se hizo, acordaros, Unidos por la equiparación se hizo esa plataforma y en marzo se consiguió una subida, pues estos 807 millones que metieron a todas las nóminas. Es decir, que no se ha hecho completamente, pero ya tenemos ahí parte del triunfo de la equiparación salarial. Eso fue la tercera pata de Jusapol. Pero quedó una pendiente. Y está claro que venía. Era la macro demanda. Eran las cuatro patas de la mesa que Jusapol siempre comentó. Pero esta última no vino. Y ya sabéis cómo ha sido la vida de Jusapol. Ha sido a lo bestia, sin parar. Manifestaciones para acá. Que si la subida al Teide, que si bajo tierra, que si en avión, que si a Europa, que si... Bueno, bueno, bueno. Ha sido la de Dios. Más de 200 manifas por todo el territorio nacional. Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ataques de la prensa, la tele... Bueno, ¿qué os voy a contar, no? Eso dejó pendiente ahí un poquito el tema de la denuncia. Aparte, nosotros veníamos ya con ocho vocales al Consejo de Policía y íbamos a coger subvenciones públicas. Y eso es lo que también haría que pudiéramos meter con esas subvenciones públicas una macro demanda. Porque fijaros la pasta que le ha costado equiparación real. Si mal no recuerdo, han sido unos 70.000 euros. Es lo que han puesto ellos en el Twitter y en sus redes sociales. Pero fijaros de dónde ha venido absolutamente todo. Para que veáis un poquito la relación del asunto. ¿Recordáis que yo en 2021 denuncio al sindicato Jupol porque no están cumpliendo con los estatutos, entre ellos el portal de transparencia, y entonces ya detectamos una serie de gastos y demás? Bien, pues la cronología fue la siguiente. Denunciamos en 2020 al sindicato Jupol. Aarón Rivero da su golpe de estado fatídico y busca además una cabeza de turco, que en este caso es Chema García. Que no estoy diciendo que sea trigo limpio, estoy diciendo que es que son todos. Lo que pasa es que el otro da un golpe de estado y se adueña del sindicato. Nos mandan a tomar por culo al resto, ¿vale? Entre ellos a mí y tal, porque hacen unas elecciones no transparentes, una mierda de elecciones a la Secretaría General, donde nos... Ahí además se presenta Chema Millán de Málaga. Cuidado, porque esta persona es importante y quiero que la tengáis presente de cara a esta macro denuncia. Por eso lo estoy diciendo. Fran, Natán, me presento yo también, se presenta el mismo Chema, Aarón Rivero, y todos vamos a la Secretaría General de Jupol. Casualmente piden avales. En 11 días había que presentar el 2% de los avales de cada una de las provincias. ¿Quién lo consigue? Coño, mágicamente, Aarón Rivero. ¡Qué cosas! Ni siquiera se pudo reclamar, lo denunciamos, bla, bla, bla. Bueno, esto ya sabéis cómo es la historia. Lo que pasa es que al final, penalmente, esto sigue adelante. Vamos a ver lo que pasa con la audiencia provincial. Pero, a lo largo de todo este tiempo, no se le ocurre otra cosa a Aarón Rivero cuando coge la Secretaría General de hacer una modificación estatutaria. Con esa modificación de estatutos, le quita el poder a los provinciales. ¿Y qué ocurre con Jupol Málaga? Que se encabrona al señor Millán. Dimiten en bloque. Absolutamente todo, Jupol Málaga, Cepón, dimisión. Y a todos los afiliados empiezan a llamarles. Oye, mira, que vamos a dimitir en bloque, que sepáis que nos vamos a ir, pero que no os preocupéis porque vamos a crear un sindicato nuevo que se llama Nespol. Nespol viene a la vez que se está creando también un movimiento que se llama el Movimiento Reacciona. No sé si a alguno le suena, pero lo podemos ver ya también en tweets aquí del propio Equiparación Real. Movimiento Reacciona. ¡Qué cosas, eh! Crean incluso una asociación cobrándole una cuota de un euro a la peña. Y ese movimiento Reacciona que crea la asociación, que acaba siendo también luego Equiparación Real, que encima para colmo crea el sindicato que es Nespol. Y Nespol a su vez tiene un súper récord. Duró solamente seis meses porque a los seis meses casualmente se fusiona con el CEP. Y casualmente el CEP interioriza en el CEP Málaga a Jupol Málaga, donde tenemos a Millán. Y también, ¿qué cosas? Porque sabe el CEP positivamente que está en el famoso informe de asuntos internos, el que nosotros tenemos denunciado. Pero lo interiorizan. Aquí lo importante son los afiliados. ¿Entendéis ahora ya el movimiento? Fijaros. Jupol Dimite crea un nuevo sindicato, se fusiona con el CEP. Son los de Málaga que se interiorizan, el CEP Málaga también. Y ahora, casualmente, Equiparación Real con Eliud Vega y también Millán. ¡Qué casualidad que aparece una macro demanda por la equiparación salarial! Y qué casualidad que sea la única pata que le faltaba a Jusapol. ¡Qué cosas, ¿no? ¿No os parece curioso? ¡Ojo! Yo lo aplaudo porque era la pata que le faltaba a Jusapol y dentro de lo que cabe es beneficioso para la equiparación salarial. Por lo tanto, una macro denuncia por la equiparación salarial y todo lo que apoya a la equiparación salarial desde el canal vamos a hacer así. ¡Bravo! ¿Pero con qué lo acompañas? ¿O es que ahora te vas a tirar ocho, nueve o diez años diciéndole a los compañeros ¡Chavales! Está denunciado. No te preocupes que vamos a otras cosas. Venga, afiliate al CEP que vamos a por otras cosas. ¿Eso es lo que le vas a decir a la gente que se va a jubilar ahora? ¿O lo vas a acompañar con otras medidas de presión? ¿Ya está? Silencio. ¿Chitón? ¿Se ha terminado ya? Compañero, la macro denuncia te dará la equiparación salarial dentro de diez años si es que quiere el Tribunal Supremo que además tienes que tener la suerte que asuma esa competencia porque a lo mejor lo deriva a la Audiencia Nacional de la Sala de lo Social y estos también lo deriven a otro lado porque empiecen a jugar al tenis No, no, no es mi competencia es la tuya No, no, es la tuya Y que luego además también lo tengan que subir a Europa y que Europa diga ¡Oye, venga! ¡Para adelante con la equiparación salarial! Como ya nos lo dijeron en Jusapol acordaros en Bruselas cada seis meses nos iban a revisar ¿Has visto la equiparación salarial? No Pues eso es lo que va a pasar ahora Atente a diez años que no pasa absolutamente nada ¡Ya llegará! Y cuando pasen los diez años te van a decir ¡Ay, qué mala suerte, tío! ¡Lo hemos perdido, joder! Eso sí, esos diez años al frente de la directiva del CEP y unas liberaciones geniales Tú, sin embargo te vas con una mano delante y otra detrás ¿Por qué razón? Porque no hay otras medidas Pero ojo porque tenemos más casos como este No estamos hablando únicamente de equiparación real También tenemos el caso de Jusapol Lo vemos en la noticia de H50 Llega Jusapol y convoca concentraciones en toda España por la equiparación salarial la jubilación digna la declaración de profesión de riesgo tal y también por los chalecos antibalas y también por la por la falta de medios y también por por todo lo que quiera Jusapol Pues son así y al final convocan por lo que les haga del pitorro Y porque no te pueden meter ahí cualquier otra cosa más Si no, esa frase no acaba Pero ya el colmo con lo de Jusapol Atención, fijaros, ¿eh? Vamos a seguir leyendo un poquito Bajamos y pone Las concentraciones se llevarán a cabo el próximo día 24 de septiembre frente a todas las delegaciones y subdelegaciones del gobierno de España a las 12 de la mañana ¿Sabéis lo que hay el día 25? ¿Un día después de la concentración del 24 de septiembre a las 12 de la mañana en las subdelegaciones y delegaciones de las provincias? Sí, amigos El consejo de policía ¿Me estáis diciendo que como medida de presión Jusapol convoca una manifestación a favor de la equiparación salarial el día 24 y luego no tiene las pelotas de decirle a su herramienta que es Jupol levántate de la puta mesa causando un conflicto colectivo como medida de presión? ¿Me estás diciendo, Jusapol que vas a decirle a toda la policía nacional que vaya a las delegaciones y subdelegaciones del gobierno para que tú luego con tus huevos peludos no tengas las santas pelotas de decirle a Jusapol Tronco Vale, hemos movilizado a la gente pero creo que tú también tienes trabajo que hacer, ¿no? Levántate de la mesa de negociación porque es que además Jusapol ha dicho en julio que en septiembre iban a venir precisamente negociaciones por la profesión de riesgo y la equiparación salarial Hasta papel les traigo hoy de lo importante que es el tema y es que esto afecta a todos los policías nacionales y guardias civiles y no es otra cosa que una jubilación digna y por fin el Consejo de Ministros nos ha contestado ha avalado nuestra solicitud y va a crear una mesa de trabajo a partir de septiembre y ha llegado el 25 de septiembre y ni siquiera en esa reunión se habla de la equiparación salarial ni de la profesión de riesgo y tenéis los santos cojones de decir venga todos a las delegaciones y subdelegaciones del gobierno diciendo que hacéis algo porque no hacéis una puta mierda y luego no tenéis las pelotas de decirle a Jusapol Troncos, por favor que no se va a hablar ni de la equiparación al menos no vayáis al Consejo de Policía ni eso no os deis cuenta que se están riendo en vuestra puta cara pues amigos tenéis lo que os merecéis nosotros vamos a seguir en lucha por la equiparación salarial pero en esta ocasión quiero hacer hincapié a este comunicado que pongo aquí en pantalla porque es de equiparación ya manifestando la total disconformidad con lo que está sucediendo porque lógicamente no está de acuerdo con todo lo que está haciendo Jusapol esto no tiene nombre no se puede apoyar esto si luego tú faltas a la medida de presión pues espero que haya sido claro y contundente tenéis claramente una opción que no hay que esperar ocho años como la demanda ni tampoco seguir haciendo manifestaciones en las delegaciones y subdegradaciones del gobierno tenéis únicamente un conflicto colectivo que plantear en la mesa de negociación se paralizan muchas cosas riesgos laborales expedientes disciplinarios concurso especial de méritos ascensos estos políticos que pone a democracia también el señor Marlaska también le jodéis el asunto pero claro es más bonito coger liberaciones tarjetas de crédito hacer un poquito el cafre y seguir eh codeándote un poquito con el director general de la policía ¿no? que si se vuele tu coleguita pues mejor ¿verdad? fijaros los compañeros porque lo único que tenéis que hacer también para decirle a vuestro sindicato que apoye esto que estoy diciendo yo es únicamente daros de baja del sindicato y es que ni tenéis las huevos de llamar a otro sindicato que esté apoyando la equiparación salarial y decir oye troncos ¿podéis llevar mi contencioso administrativo que me está llevando Jupol que me está llevando el SUB el UFP que me está llevando el SBP porque es que como estos no están luchando por mis derechos pues por lo menos oye al menos no les pago 6.50 pero voy a lo más triste todavía y es que la administración lo sabe y los sindicatos también entonces ¿qué están haciendo? arañando tiempo ¿por qué arañan tiempo? porque desde el año 2011 los compañeros que entran a la academia de Ávila lo que están sucediendo es que ellos ya vienen asignados a la seguridad social somos los de clases pasivas los únicos afectados y somos a extinguir ya no hay clases pasivas ¿entendéis? por lo tanto los que están en seguridad social a día de hoy ya sí se van a jubilar con 2.300 pavos somos nosotros los afectados de 1.700 por lo tanto ¿qué tiene que hacer la administración? que no hagan nada no hagan nada vamos a dar dádivas y mierdas y cuanto más tarden pues menos porcentaje van a ser porque como se van a ir jubilando incluso van muriendo y lo digo claramente mira si la vida profesional más o menos son de 40 a 44 años aproximadamente de un policía si aguantamos 20 pues ya son el 50 por ciento nada más y así como ya son mayoritarios los de la seguridad social pues ya que les den por el culo a ver si tenemos un poquito de miras joder que lo único que hay que hacer es darse de baja del sindicato como medida de presión joder por tu puta dignidad y ojo porque el hecho de que tú no hagas nada porque ya estás en la seguridad social y yo hablo ahora por los nuevos o por todos los demás compañeros lo que estás haciendo es que ese compañero que está contigo en el Z que tiene más edad que tú a él le estás puteando le estás jodiendo porque dentro de nada se va a pirar y mientras tú te vas a pirar con 2.300 pavos él se va a ir con 1.700 porque tú no has hecho una puta mierda y eso es un poco lo que tenemos que pensar los demás joder que somos policías nacionales que luchamos por los derechos de los ciudadanos que poco respeto os tenéis cuando ni siquiera lucháis por los vuestros por favor os lo pido espabilad y ya para finalizar el vídeo solamente os voy a decir que el día 25 hay una concentración nosotros sí vamos a ir a la concentración del consejo de policía porque paralizando el consejo de policía la equiparación salarial la tenemos en dos días pero claro es más sencillo marear la perdiz y hacer el imbécil el día 24 y lo digo claramente mentir a los compañeros para el día 25 que es donde hay que pedirla no hacer absolutamente nada o decirle a la gente que espere durante 10 años que ya está puesta una macro denuncia trocos espabilad porque están así las cosas pero no os preocupéis porque a partir de ahora lo vamos a ir contando mucho más asiduamente en este canal de youtube que lo tenía adormilado poco más espero que reflexionéis y como siempre me despido pincha de este logo que te sale por aquí pincha pincha y suscríbete para darnos apoyo o puedes irte a ver otro vídeo que dice youtube que este te mola mogollón siempre terminaba con una frase lo de cuando la ley pisotea la ética y la moral os acordáis no bueno pues la voy a cambiar a partir de ahora me voy a despedir diciendo ¿quieres justicia por tus derechos y tu dignidad? pues prepárate para un conflicto colectivo se os quiere tronquis volvemos enseguida ¿verdad? pero...